Hola monicas y bonicas, feliz año, casi ya febrero, si soy así, ya sabéis que mis idas y venidas de youtube se deben al trabajo, falta de tiempo o que pues tengo una vida social muy activa ahora mismo y cuando tengo tiempo pues me voy a un sitio y para otro entonces, feliz año, espero que estéis todos bien, vengo con mucha fuerza, sé que no es la primera vez que lo digo pero quiero estar a tope otra vez, me he apuntado una lluvia de ideas en la agenda, tengo muchas ideas por hacer, muchos vídeos por hacer de aquí no me falta, lo que me falta es tiempo, así que no me enrollo más, voy a enseñaros todos mis regalos de navidad maravillosísimos de la vida, tengo vídeos grabados de navidad abriendo los regalos de Noe, Joan y yo abriendo nuestros regalos Joan y yo y abriendo los regalos mi hermana y yo en casa de mi padre todo lo que no se vean los vídeos, igualmente lo voy a enseñar por si no se ve bien en el vídeo y os enseñaré pues los regalitos de navidad y reyes, así que acompañadme un día más ya voy para parar a mi casa, bonitas y bonitas y todo esto es de una personita muy especial para mí que se llama Noe y me da vergüenza porque me está viendo por ahí detrás con una video llamada ¿eh? ¡Saluda! ¡Hole! Así que procedemos a la abrición porque si no, no quiero que esto dure mil años A ver, voy a hacer ¿Se me ve? Me levanto Vaya, tú ponemos ¡Ay, espero que se le hable! ¡Qué grande! ¡Ah, lo ves, Thanos! ¡Holo, qué grande! ¡Dios! Es que ando le peta a eso Mira ¡Qué guapo! O sea, este lo había visto de frente pero no sabía que tenía este detalle ¡Qué guayo! ¡Apliamos colección de Marvel, por fin! ¡Que la tengo abandonada! ¡Ay, este sí, qué mono! ¿Dónde está? Espérate, que también se lo mueve la cabeza ¡Mira, qué mono! ¡Uy! Aquí viene en foco esta cámara, coño ¡Mira! ¡Es como te he enfadado! Aquí hay otro ¡Hay muchos! Puedes hablar ¡Pero qué haces, ropa! ¡Es el perro! ¡Un pirata de polibe! ¡Más, más, más, más! No quiero mirar ¿Qué es? ¡Es Will Turner! ¡La voy a matar! ¡Hola, tío! ¡Qué guay! Ese es de Jesús Les vamos a abrir un pot de Jesús Así, para intermedio ¡Qué bueno! ¡Mira, Kari! ¡Es en el teque! Aparte, Jesús lo tiene ¡Qué guay que me haya regalado este! Se lo quise robar ¡Ay, qué chulo! ¿Y le he puesto otro papel de regalo? ¡Mira! ¡Es de Wishing Bear! ¡Este me va con la Serena! ¡Uy! ¡Jo! Yo le compré este a ella Y me apuaron Lleva el traje de Gryffindor No es de Gryffindor Es del colegio de Pijón Vengo a Joana ahí detrás Apuntándome con la videollamada Con Noy Y me dicen ¡Este no es de Gryffindor! ¡Hijo, eh! ¡Pero! ¿Yo qué? ¡Se lo compré a ella! ¡Hijo puta! ¡Ese me púo! Bueno, no me púo Sino que Este tiene el precio de aquí arriba ¡Mira el polvo que te cagas! Este me gusta Este es el de Yu ¡Claro! 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 No voy a decirlo Por si acaso subo el video Antes de tiempo Pero ¿Ya me entiendes? ¡Claro! ¡Mira la gente K! ¡No, K no! ¡Sí, este sí! Es la gente K De K de Karina Con el bicho del café ¡Cómo me gusta el bicho ese del café! ¡Más feo! ¡Qué guay! ¡El de M&Bloque con el perrito! ¡Ay! ¡Se está fumando un puro! No se ve ¡Oh, lo que guay! ¿Qué pasa? Que va a dar dos en dos la cosa ¡No te has pasado, tío! Ese es el último Antes que estos Y tú porque es tan grande A mí me voy a devolverme Con las escenas Y me lo hagáis, ¿eh? Cuidado El celillo Que viene así Para que no se abriera Lo que te ha pasado con la noche Nosotras siempre nos lo decimos Una dice hasta el infinito Y la otra dice ¡Ay, qué guay! ¡Me tengo que ver esto! ¡Pero es una disciplina! ¡Este que voy a ir a mandar el trabajo! ¿Aquí veo un Iron Man? ¿Qué Iron Man será? A ver ¿Te va a tirar? Eh, no No, no, no Cuidado Cuidado ¡Qué guay! ¡Ay, ha cambiado la planta de Marvel! Bueno, sale ahí en el plan ¡Es un Iron Man! Coño, enfócate No, ¿cómo se llama? Stark, ¿no? Tony Stark Con el traje de la Avengers Es el primero que tengo ¿Sí, no? ¿A quién le da rabia esto? Es otro Tony Stark Es otro Tony Stark Es el... Ay, este es el que quería De todos ¡Qué guay! Yo no lo había visto ¡Oh, qué guapo! Mira, qué guapo Como si no lo hubiera visto, ¿eh? ¿Y este cuál es? ¿Y este cuál es? ¡Es otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué chulo! ¡Hostia, qué guapo! Fócate ¡Qué guapo! Este es de normal Con las gafas ¡Qué guay! Este está... Está un poco... Mmm... Triste Venga, va Este te lo he dejado ir a ti Que ahora es mucho ¡Cuidado! ¿Importante bandera? ¡Ay, hay unos calcetines! ¡Estos son para mí! ¡Ay, estoy mirando ahí con mí! ¡Perdón! A ver... ¿Qué? ¡Pues los calcetines! Con lo que me gusta a mí De andar por casa Pero no, esto es lo león privado Ah... Que yo lo... A ver... Pero eso es de Pokémon ¿Para quién es? Esto es para mí, ¿no? Hay una cosa para el Johan ¡Es Toretto! La madre que la parió Digo, digo... Este Toretto no es el mismo que el mío ¿Es esto para mí, no? Pues te lo compro Mira, este es el otro Toretto Ay, mira, tengo dos Pero esto también es uno para mí Es un pool de Durama Pokéball ¡Qué guay! En 3D ¿Se ve? No No puedo ¿Y esto qué son? Este es el Skordani Ten, aquí hay más Toma Vale Esta ya sabía que me tenía que llegar Es Lilo Pero... Con Scrum Con Scrum Tiene el Skrum aquí Súper bonita Ay, qué malo Pone I am Groot en la maceta Aparte, este es el... Es el de la... Eso Ay, mira, pone I am Groot Y lo leo Y en mi cabeza Hace... Ay, es por eso ¿Qué pone? De Noe para Joan ¿Y por qué está sobrepuesto? Porque con Goli se veía poco Y le escribí con Tutorador Ah, qué guay Larry Me equivocé a la cámara Gracias Es súper chulo, ¿eh? Sí Este pesa mucho, ¿eh? ¡Cari! ¡Lo madre de Dios! ¡Molo! O sea, espérate ¿Pero qué no ves? Dios, cómo pesa Qué guapo, chaval Es mío No, es mío No, no me dijo que era mío No Pues ya lo he abierto Pues mira La de la vida Vas a parar No sé por qué Ah, faxing Cuidado, que es frágil Para que se rompe, ¿eh? Llega, David ¿Es una Xbox? ¿Eh? ¿Es una Xbox? Sí ¿Es una Xbox? ¿Es una Xbox? ¿Aquí? Sí, no sé si no te pasa Sí, sí, sí Sí No sé si No te ve Ponla aquí, hijo ¿Qué es un burrete? Sí ¡Qué chulo, ¿no? ¿Qué te crees? Este yo sé que es un burrete ¿Quién te lo has comprado? Con internet Aquí tú tienes un fondo así En torno a la mano Sí ¿Por? ¿Me lo has quitado? No Venía así Ah, ya venía así ¿Te gusta o no? Claro que me gusta Hay que montarlo Pero esto es mejor no montarlo en casa Hombre, claro Mira, saca eso Tiene palos pies Montarlo ya te lo dejo a ti No es mal que tuvieras agujeta No es lo que pesaba esto de la tienda al coche Dame mi regalo Cógelo No, que yo he pesado esto Pesado Venga ¿Y esto qué es? Tengo una carta De papá Noel Esto pesa Pero esto pesa en el papel ¿Te gusta el papel? Claro Es el mismo más chulo que el tuyo Yo vi esto Un enfermo Hola, Karina Soy el padre Noel Noel Y como suelo hacer Te escribo una nota Para decirte que este año Te has portado muy bien Y has sido muy valiente Con lo que tú y yo sabemos No ha habido Mejor regalo que ese No me creo en estas cosas Que lloro Pues es el padre Noel Sé que lo has pasado mal Pero ahora disfruta De la Navidad Y de las personas Que te quieren No, pero quiero Páralo Pero mira los dibujos de abajo Dale un abrazo ¿Qué eres la comentarista? Espero que te guste mi regalo Un saludo a tu amigo y vecino Spiden ¿Spiden? Vivo el padre Noel ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pesa? ¿Qué es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo Instax! Ahora es padre Colongar fotos Y eso Son las cartuchas No Son las cartuchas Madre mía Pues no tengo cámaras De vídeos De fotos De fotos instantáneas A la pintura ¿No? No pesa Porque eso es solo ¿Y por qué pesa tanto esto? Entonces ¿Qué va con pilas? ¿Cuál? ¡Chupititas! Mira me da conjunto ¿Qué me has hecho a posta? ¿En qué? El color Ves Esta es como la de la patina ¿Qué es marcar la de la patina? No sé Me tendrás que enseñar como va esto Yo no sé como va Ni yo Hola bonicos y bonicas Hola bonicas y bonicas ¿Qué tal estáis? Yo muy bien Seguramente leñecos Este es un nuevo festival Venga, venga A ver Entre estos junts ya ¡Una espera! ¡Hala! ¡Adi tres! Una, dos y tres ¡Hola! ¿Qué hotel estáis? Yo muy bien ¿Y vosotras? ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué gorda chica! ¡Vamos a abrir los regalos de Navidad! ¡Entra video! ¡Tantantantantan! ¡Una, se es una influencia! ¿Qué es? ¿Lo sé, ¿ en dónde? No sé quién es ¡Una! ¡Uh! Yoli porcillo, la mañana del brillo No sabe que la que te dentro de ella Igual Joder, que rápida Espera, espera, que si no sabe lo que es Ay, que chula ¿Quieres tener una talla? No sé, era una espitita Hostia, sí, pero a veces vengan a papas A mi les popes no me caen Pues no les va a papeles popes Es una quichelea Es que son tops Es una L, claro, son así Son así Ay, que chula, me encanta Mira Ah, son tops Son tops Vale, vale, vale Son samarretes, son tops Es que si no sé que el McLean no me ha agradat Que no, es que de verdad Calvin Klein, patrocinado Patrocinarle Disney, págame Calvin Klein, págame Pero si... Espera, cariño Espero que te agrade Primer, la tarta ¿Por qué? Calla, que es el nuevo momento Hostia Calla Calla Que no se me vea, no me tapéis a una caixa Pero es que... A ver, es que tu cómo es mi esposa Ah, señor Espero, hoy Mare nueva Madre lmua Les vengo y voy a llevar el camino Díselo hoy ¡Gilipo es que sobre el tos! ¡Va, bonicos y bonicas! ¿Qué tal estáis? ¡Hola, bonicas y bonicas! ¿Qué tal estáis? ¡Qué guapo! ¡Ay, qué bonito, ¿no? ¡Pero súper finé! Creo que llamo a Cristina, sí, sí ¡Pero es súper guay, eh! ¡¿Se sabe?! ¡Hala! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Es muy chulo! ¡Y no tiene ningún rayón! ¡Pero te cantas! ¡Sí, sí, la entrada! ¡Pero es súper guay! ¡Pero es súper guay, de verdad! ¡Sí, mío, mío! ¡La Inoa sí que no sabe lo que es, eh! ¡Ay, qué será! ¡Es muy atreta la boca, la Inoa! ¡Ay, pero qué guay, ¿no? ¡Ay, me encanta! ¡Es muy bono! ¡Es súper finé! ¡Joder! ¡Aquí me habrá... No, será ticket pegado! ¡Ah, vale! ¡Hostia, con coste, ¿no? ¡Ay, qué mono! ¡Señale a la cámara! ¡Tanto influencer que es! ¡Discúlpeme! ¡Pero tienes que enfocar! ¡Tienes que enfocar! ¡Tienes que fijar la marra, Dere! Bueno, pues por si no se ha visto bien en los vídeos, yo grabo esto por si acaso. No sé si voy a cortar o no, pero yo enseño todo. La fondita me la pedí en Aliexpress para guardar bien esta pedazo de cámara que me ha regalado mi niño Joan. ¿Vale? Para Reyes y es esta Instax de aquí. Es el modelo Instax Mini 70. Bueno, lo podéis ver aquí. Lleva la cuerdecita y saca las fotos que ahora os voy a buscar porque tengo más de una. Fuera de la estantería, solo tengo esta foto que es de cuando vinieron aquí el otro día mis niños maravillosísimos de la vida. Que los amo. Mi Elena, mi Javi y mi Diana. A casa y saca las fotitos en este tamaño. Me hice dos o tres más, pero las tengo pegaditas en la estantería. Así que eso es lo que me regaló Joan. Seguimos por el reloj que me regaló mi padre, que es maravilloso. Lo vais a ver al revés. Espérate. No sé si se puede apreciar cómo queda en la muñeca de bonito. Es súper fino, súper bonito. Va con la mallita, se abre así, súper fácil y es maravilloso. Yo hacía muchísimo tiempo que quería un reloj y han acertado, pero cien por cien por cien. Seguimos por este anillo que me he autorregalado yo misma, que hacía tiempo que le iba detrás. ¿Vale? Es anillo sello que me compré en Noma de Artesanía en el pueblo. Y me encantó. O sea, es que me parece maravilloso. En Reyes mi papi y Cris me regalaron también este pijama, que está del revés porque es súper calentito y lo uso un montón. Porque me encantan estos pijamas de Primark. Es así. El pantalón. Y luego la camiseta que es... También está al revés. Pues tal que así. De los mejores pijamas que existen. Yo digo sí. Mis suegros me regalaron las mejores botas que existen en este mundo para ir calentita, cómoda y fashion porque es que son monísimas. Son estas Dr. Franklin de aquí, que son súper, súper, súper calentitas. No sé por qué cojo las dos. Os enseño una. Y están todas forraditas de pelo por dentro. O sea, es lo más cómodo del mundo. De verdad os lo digo. Es como si fueras en zapatillas. Son maravillosas. Yo las tenía en... ¡Ay! En este color. Y ellos pues me las han regalado en negro. Que me pegan mucho más con todo. Y desde que me las regalaron, me las he puesto casi todos los días. O sea, casi todos los días. Les voy a dar un trote que flipáis. Luego, en casa de mi madre, me regalaron esta pedazo de figura de Scar. Que es que... O sea, hola. Apreciar las llenas, los detalles que tiene. O sea, es que es un pedazo de figura. Es maravillosa. O sea... Me encanta, me encanta, me encanta. Es que tiene una de detalles por todos lados. Es maravillosísima. O sea, me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego también me regalaron unas zapatillas del Mickey la Mini. Que no sé dónde están ahora mismo. Porque es que claro, un mes después, amiga, las cosas se ponen. Y os voy a enseñar las tazas que también me regaló mi madre. Que una de ellas la usamos de salero. Porque es monísima. Y nos hacía falta un salero. Y queda monísima de la muerte. Pues... Es esta tacita del Bambi por aquí. Bambi y tambor esta. Pues no. Solo Bambi. Y esta casi lleva la tapa. Que pone Bambi por aquí. Y es como... Que tiene como doble fondo. Está sucia. Lo siento. Pero la usamos de salero. Y nos encanta. Mi querida Melanie me regaló a Stuart y a... Esto lo he dejado abierto. Sí, porque entráis algo. No pasa nada. A Vivian. O sea, de... Ya te lo diré. Pretty Woman. No sé por qué miro para atrás y no está en ningún lado. De puta, básicamente. Es maravillosa. Y luego a Stuart para completar mi colección de Big Bang. Que me ha completado dos colecciones de una. Pues sí. Mi amigo invisible barra mi cuñado. En la familia de Joan. Me regaló este funcazo de Soul de 22. Que es maravilloso. Aún tengo que hacer el unboxing para TikTok. Si no me seguís en TikTok, no sé qué esperáis. Y para Reyes, Joan me regaló esa Alexa. Alexa. Saluda. Cállate. Alexa. Ya. Cállate. Para que no le quite la suya cuando hago directos en TikTok. Y todo el rollo. Para ponerme la música. O llevármela simplemente a la ducha. A ducharme. Creo que no me dejo nada. Nada, bonicos y bonicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero la semana que viene veros con muchísimas ganas. Tengo muchas ideas para hacer muchos vídeos. Así que espero que me echarais de menos. Igual que yo os voy a echar de menos a vosotros. A ver qué tal va este vídeo. Si le dais mucho amor. Y os quiero muchísimo. Y hasta la semana que viene. Ay, no olvidéis darle un buen like. Y suscribiros al canal. Por supuesto. A ver. Jajaja. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así.